La mafia rusa, la segunda entrega. Ayer intentamos obtener la versión de las autoridades, tanto del Ministerio Público como de la Comisión Internacional contra la República en Guatemala. Así sí, sin embargo, estas respuestas no fueron posibles obtenerlas. Hoy, nuevamente intentaremos, buscaremos buscar e intentar obtener la versión y el punto de vista sobre este tema tan delicado. Pero para hablar de esto, tenemos nuevamente al licenciado Julio Talamonti para conocer cuál es la opinión en este momento en relación a la manera de operar de esta estructura, de esta mafia rusa en Guatemala, tomando en cuenta que eran documentos de identificación personal, pasaportes y licencias para conducir y licencias para portar arma en Guatemala, como que fueran guatemaltecos nacidos en nuestro país. Adelante, licenciado. Gracias, licenciado Axel Cardona, a todos los televidentes de Noticiete. Realmente esto cada vez nos sorprende más, más y más, cuando nos damos cuenta cómo están enquistadas este tipo de mafias de manera transnacional en nuestro país. Y aquí sigue la gran pregunta y el gran cuestionamiento, y usted lo hacía. Necesitamos saber cuál es la postura precisamente de los entes que en su momento debieron haber conocido esto y que por lo que se explica, sí lo conocían, pero no hicieron nada, ni hicieron nada. Es decir, me refiero en este instante, cuál fue o cuál era la postura en aquel momento del Ministerio Público, qué es lo que pasó y qué es lo que sucedió en el caso de Zizik, que esto es lo que realmente nos deja atónitos a todos. Aparte de esto, creo que es bueno recalcar nuevamente y volver a insistir de alguna forma algo que llama mucho la atención. ¿Qué tiene que ver con todo esto de la mafia rusa y cuál era el papel fundamental que jugaban personajes que fueron mencionados por este testigo Bucaron Nahuel? Y me refiero, por ejemplo, a las ONGs guatemaltecas, que a veces desvirtúan su quehacer. Y aquí recordemos que él mencionaba a la ONG llamada Acción Ciudadana y a su presidente Manfredo Marroquín como un enlace precisamente para llevarlo ante un personaje que él decía de origen sudamericano, que lo coaccionaron. Cuando hoy estamos escuchando que esta mafia rusa fuera de tener un negocio bastante ilícito al final de cuentas, porque fuera del engaño, ya cae hasta en el tema de la trata, también estamos viendo que facilitan cualquier cosa. Venir a Guatemala, pasaporte guatemalteco, DPI guatemalteco, hasta licencia de portación de armas aquí en Guatemala. Es realmente impresionante. Y la gran pregunta, licenciado, ¿por qué nadie dijo nada? Exacto. Ahora bien, licenciado Talamondi, en relación también a la coacción que se le da al presidente del Congreso de la República en su momento, cuando desvirtúan todo este plan, definitivamente. Yo creo que ahí es donde entra la situación que... Por eso es tan importante que los guatemaltecos conozcan la realidad de este tipo de casos. Sí, en su momento este tipo de coacciones llevó a presentar acciones legales en contra del presidente del Congreso de la República. Pero entonces estamos viendo que lo que había no era una situación real de hechos fácticos, delictivos que se habían cometido, sino que una situación fingida. Y aquí hay que hablar claro, es decir, a través de estas coacciones, pero coacciones hechas, en este caso, por el personaje marroquín de esta ONG de Acción Ciudadana y por la otra persona, que ojalá logremos establecer esta identidad a través de lo que diga la Comisión Internacional contra la Impunidad. Porque entonces las denuncias que se presentan, puede ser que algunas de ellas sean espurias, porque entonces los casos que se presentan a los tribunales guatemaltecos puede ser que sean casos inventados, casos politizados o casos por conveniencia. Y esto es lo dramático. Ahora bien, llama mucho la atención, licenciado Talamondi, la figura que juega, en este caso, el señor Marroquín, Manfredo Marroquín. ¿Cuál es el papel fundamental de él en la estructura? Bueno, pues dentro de esta estructura, evidentemente, funcionó, para este caso específico, como un mediador a efecto de continuar con el engaño. Es decir, no solo con el engaño que se hizo a varias personas de cualquier origen. Recordemos que la parte más icónica de todo esto es lo que sucedió con la familia Pitcoff. Al final de cuentas, en su momento fue hasta condenada por la justicia guatemalteca. Y ya desde ayer, entonces, nos estábamos dando cuenta con mucha claridad que realmente fueron las grandes víctimas de todo esto. Pero así como ellos, muchos más. Lo que llama la atención del papel del señor Manfredo Marroquín es que sirvió de ese enlace entre esta estructura de la mafia rusa y este personaje hasta este punto, que no sabemos quién es, solo sabemos que tiene ese acento sudamericano, como lo dice el testigo, el cual, pues, nos asegura, pertenece a la Comisión Internacional contra la Impunidad y que de alguna manera sirvió para hacer estas coacciones y presentar estas denuncias espurias en contra de personajes de la vida política, además, ¿no?, de Guatemala, como en este caso concreto fue el presidente del Congreso de la República, el diputado Barzo. Ahora bien, licenciado Talamonti, cuando hablamos de situaciones como buscar un DPI, buscar un pasaporte, hablamos de corrupción. ¿Hacia dónde va la investigación ahora? Eso es lo que no sabemos, licenciado Axel Cardona, porque lo que uno presupone al final de cuentas es que aquí lo que existe es toda una estructura internacional mafiosa, enquistada también en algunas de las instituciones del Estado guatemalteco. Pero uno también presupone, ¿no?, que el Ministerio Público, si tuvo conocimiento en su oportunidad de esto, va a investigar. O uno también presupone que si Comisión Internacional contra la Impunidad, en su momento, a través de uno de sus personeros, sabía de esta situación, más que prestarse a un juego, pues, bastante oscuro y sucio, habría de investigar una estructura enquistada dentro de las instituciones guatemaltecas, porque esa es parte fundamental de su mandato. Sin embargo, hoy nos estamos dando cuenta que la situación no es así y que se pervirtió y se desvió del camino en algún determinado momento. Hoy por hoy, creo que el llamado será para la fiscal general Consuelo Porras y su nuevo equipo en la institución del Ministerio Público a efecto de establecer las líneas de investigación pertinentes que permitan determinar quién, guatemalteco o extranjero, cometió hechos ilícitos para que lo pague ante la justicia guatemalteca. Hay algo muy claro, licenciado Talamonte, y tenemos, pues, ya la documentación de cada uno de ellos, tenemos nombres, tenemos nacionalidades, ¿qué se debe de hacer por parte de las autoridades de justicia en el país para poderle dar seguimiento y, obviamente, llevar el camino correcto a estas investigaciones? Establecer los contactos pertinentes, licenciado Axel Cardona, puede ser que algunos de ellos, recordemos, la estructura está integrada inclusive por personajes que no son necesariamente de nacionalidad guatemalteca, aunque tengan los documentos guatemaltecos. Este señor Biderman, que entiendo es de nacionalidad estadounidense, y el otro personaje, Coutinho, que entiendo tiene nacionalidad brasileña. Entonces, lo que debe establecerse por parte del Ministerio Público en este caso es las líneas de investigación pertinentes y la colaboración con autoridades, tanto acá de Guatemala para el tema de la investigación científica, como lo que puede ser la Interpol, y definitivamente el acercamiento con la CICIC, que tendrá que apoyar también, y la parte investigativa propia del Ministerio Público actual en este cambio de administración que tuvo, para, por favor, ya determinarnos la verdad y que no se siga engañando al guatemalteco. En términos que manejan específicamente los expertos en justicia, licenciado Talamonti, ¿cómo se denominaría esta ignorancia en sí de estas instituciones como el Ministerio Público, de conocer cuál era el cerebro de la estructura y haberlo ignorado? No, aquí no hay una situación de ignorancia, licenciado Axel Cardona, porque es evidente con lo que el testigo dice y con la denuncia que él fue a interponer ante el Ministerio Público con esto que ha estado declarando, que sí había un conocimiento previo. ¿Cómo se le llamaría eso? Bueno, aquí entonces lo que existe es una obstaculización a la verdad, una obstaculización a la justicia. Aquí puede haber también, inclusive algunas otras situaciones, como el hecho de falsear la información, de mentir para crear casos falsos. Yo creo que esto va a ser bastante delicado, porque lo que sí hay aquí es un dolo. Un dolo es el ánimo de hacer un daño y en este caso de pervertir la verdad y de cambiar los hechos tácticos y la realidad de lo que está sucediendo en los casos en la justicia guatemalteca. Es una grave situación donde vemos y se desnuda lo débil todavía que es el sistema de justicia en nuestro país. Muy bien, licenciado Toramonte. En conclusiones, en resumen, ¿qué se debe de seguir? Claro que sí, licenciado Axel Cardona. Para que todos los televidentes de Noticiete puedan tener esa claridad, creo que lo que esperamos en este instante, entonces ya... Primero, es un pronunciamiento claro de dos instituciones que tienen que darlo para aclarar qué es lo que estaba sucediendo. El Ministerio Público y Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y luego creo que lo que se debe de esperar rápidamente es que se dispongan todos los operativos pertinentes, nacionales o internacionales, con apoyo de Interpol si es necesario, para las órdenes de captura que sean pertinentes a efecto de traer hasta la justicia guatemalteca a todos estos personajes nacionales e internacionales involucrados en este caso de la mafia rusa. Y de hecho, empezar entonces a confiar un poquito más en la justicia. Y ahí sí, empezar a combatir un gran flagelo de nuestro sistema de justicia en general y de nuestra sociedad, que es la alta impunidad y la corrupción que hay en nuestro país. Muy bien, licenciado Junior Talamonte, y gracias por esa opinión que usted da como conocedor de todos los procesos, en este caso judiciales y penales en el país. Estaremos buscando la postura, la opinión del Ministerio Público y también de la CICIG. Ayer intentamos buscar esta opinión, esta postura, pero fue imposible, no tuvimos respuesta. Hoy intentaremos, como noticia del noticiero de los guatemaltecos, obtener esta versión, tanto del Ministerio Público como también de la CICIG, para que usted conozca un poco más sobre la mafia rusa en Guatemala. Vamos a la pausa. Volvemos. Gracias. Gracias.